Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición, Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. En esta mañana continuamos entonces con este tiempo devocional y con el estudio que estamos haciendo, la palabra de Dios en el libro de Efesios. Hoy nos corresponde el capítulo 6 desde el versículo 10 al 20 y vamos a estar hablando de la armadura de Dios. Vamos a leer los tres primeros versículos donde el Señor nos habla y nos da esa introducción para que entendamos la importancia de vivir con la armadura del Señor. Dice así, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Algo que tenemos que entender es que en la vida cristiana nosotros batallamos en contra de esas fuerzas malignas que son, sí, poderosas y son encabezadas, ¿por qué? Por el diablo, por Satanás, un luchador vicioso, fuerte, sí, no vamos a decir que no lo es y con mucha paciencia, ¿cierto? Pero no más fuerte que el Dios Todopoderoso que está a nuestro lado. Y precisamente en 1 Pedro 5.8 nos habla un poco más de este adversario. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Definitivamente tiene mucha paciencia y está allí en esa constante búsqueda, mirando la caída de los hijos de Dios. Pero para entonces contrarrestar estos ataques debemos depender de la fortaleza de Dios y usar cada pieza de esta armadura. Por eso donde leíamos acá en el versículo 10 nos empezaba diciendo que tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. No es en las nuestras, no son en nuestros talentos, no son en nuestras fortalezas, no son en las cosas que sabemos que nosotros hacemos bien. No, es en la mano del Señor, es bajo la fortaleza de Él y es bajo el poder de nuestro Padre Dios. Tenemos que recordar esto y tenerlo muy presente. Entonces así, usar cada una de esas piezas de esa armadura. Y Pablo no solo da este consejo a la iglesia, sino que la da en general al cuerpo de Cristo y se la da a cada uno de los individuos que está dentro de ella. A nosotros, sus hijos, a sus creyentes. Todo el cuerpo necesita armarse. No solamente debemos velar porque tú y yo lo hagamos, sino porque todos, mis hermanos, mi familia, mi iglesia, todos los que están a mi alrededor, busquen esta maravillosa armadura. Cuando nosotros luchamos contra los gobernadores de las tinieblas, como el mismo Señor nos lo dice acá, tenemos que tener la fortaleza del Señor en nuestras vidas. Porque estos gobernadores malignos son seres satánicos, son príncipes de las tinieblas. ¿Y son qué? Son esos ángeles caídos a los que el enemigo controla. No simplemente son fantasías que vemos en las películas, no, son reales. Enfrentamos, familia, un ejército poderoso que tiene por meta destruir la iglesia de Cristo. Qué interesante y qué importante es entender eso. Por eso, entonces, hablemos de la armadura de Dios para nosotros, sus hijos. En esta lucha, en esta guerra espiritual, todos los creyentes deben armarse de esta. ¿Para qué? Para enfrentar los ataques del enemigo. Porque ya, claro, como no pertenecemos a su bando, va a atacar. Sin embargo, Pablo nos dice que usemos esta armadura. Y así, entonces, resistiremos y permaneceremos firmes. No quiere decir que no van a haber ataques, porque sí, familia, los vamos a tener. Pero si tenemos la armadura del Señor, vamos a permanecer firmes. Entonces, en los versículos desde el 13, ¿cierto?, hasta el 17, nos empiezan a hablar de esas piezas de la armadura. Entonces, ¿cuáles son? Nos habla del cinturón, nos habla de la coraza, nos habla del calzado, del escudo, del yelmo y de la espada. Entonces, el cinturón, ¿para qué lo usamos? Habla del uso de la verdad. Satanás lucha con mentiras y algunas veces estas parecen ciertas, pero solo los hijos de Dios tienen la verdad de Dios, que puede derrotar las mentiras del enemigo. Por eso necesitamos ponernos el cinturón de la verdad. También tenemos que ponernos la coraza. La coraza nos lleva a entender la justicia, porque el enemigo a menudo ataca nuestros corazones, el centro de nuestras emociones, la autoestima, la confianza. Y entonces, la aprobación de Dios es la coraza que protege nuestros corazones. Él nos aprueba porque nos ama y envía a su Hijo a morir por nosotros, por cada uno de nosotros. También está el calzado para una buena disposición para difundir las buenas nuevas, porque quiere el enemigo que pensemos que anunciar las buenas nuevas a otros es una tarea sin valor, que es imposible, que es muy grande, que siempre la respuesta va a ser negativa. Pero no, el calzado que Dios nos ha dado es la motivación para continuar proclamando la verdad del Señor, que este alcance y que estas buenas nuevas lleguen a aquellos que las están necesitando, porque son buenas y son nuevas y son necesarias para los hijos de Dios. También entonces está en esta pieza de la armadura el escudo. ¿Cuál escudo? El escudo de la fe, ya que en estos ataques muchas veces entonces nuestra fe va a ser golpeada. Pero el escudo de la fe nos protege de los dardos del fuego que arroja al enemigo y con la perspectiva de Dios, tú y yo entonces podemos ver más allá de nuestras circunstancias y tener presente entonces que la victoria está de nuestro lado porque el Señor ya peleó por nosotros. El yelmo, el yelmo de la salvación, otra pieza de esa armadura para que, haciendo un paréntesis, el yelmo era como ese casco que se ponían en la cabeza, que cubría tanto la cabeza como el rostro. Y ese es el yelmo de la salvación, ya que el enemigo quiere que dudemos de Dios, de Jesús, de nuestra salvación. Entonces este yelmo nos protege que nuestras mentes de poner en duda la obra redentora, la obra salvadora de Dios por amor a cada uno de nosotros, un regalo por gracia. Y nuestra última pieza de esta armadura es la espada. La espada, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. La espada es la única arma ofensiva en esta lista de la armadura. Frente al cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo, todos estos nos protegían. Pero la espada es una arma ofensiva en la lista de esta armadura. Hay momentos cuando necesitamos emplear la táctica ofensiva contra el enemigo. Cuando somos tentados, necesitamos confiar en la verdad de la palabra de Dios. Recordemos al Señor Jesús cuando Él fue tentado en el desierto. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cómo Él se defendió? Con la palabra del Dios. Cuando tú y yo creemos en Cristo y nos unimos a su familia, a esta hermosa familia del Señor, tenemos que entender que vienen los enemigos, el príncipe, las tinieblas, todos estos vienen a ser nuestros enemigos y van a emplear todo tipo de situaciones. ¿Para qué? Para buscar nuestra caída, para que pequemos, para que desistamos, para que dejemos el caminar con el Señor. Aunque estemos seguros de la victoria, debemos batallar hasta que Cristo venga. Sí, Cristo ya venció en esa cruz. Pero tú y yo tenemos que estar firmes. Tenemos que batallar hasta que Cristo venga. Porque el enemigo lucha constantemente en contra de todos los que están al lado de quién? De nuestro Padre Dios. Por eso requeriremos de ese poder sobrenatural para vencer al enemigo. Y Dios nos lo da a través de qué? De su Espíritu Santo que está con nosotros y su armadura que nos rodea. Si tú en algún momento, si me siento en algún momento desanimado, recordemos las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no podrán prevalecer contra ella. Está en Mateo 16, 18. Así que esa sea nuestra oración en este día y la petición al Señor. Que le digamos a Él que nos ayude a mantenernos firmes. ¿Cómo? Con esa armadura del Señor que Él mismo nos la está dando para que nos protejamos y también para que nos defendamos. Nuestro Padre Dios ya ha dado la victoria, pero quiere que tú y yo nos cuidemos y estemos siempre firmes. Vamos a orar. Padre Santo, mi buen Dios, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra. Gracias Dios porque hoy nos recuerdas, porque entendemos que tú nos has dado una armadura tuya. Para que entendamos y nos vistamos de ella y estemos firmes ante cualquier acechanza que podamos tener en nuestras vidas. Llévanos a fortalecernos en ti. Llévanos a entender que solo en tu poder y en tus fuerzas podemos lograrlos. Con el cinturón de la verdad. Con esa coraza de la justicia. Con el calzado para difundir las buenas nuevas. Con el escudo de la fe. Con ese yelmo de la salvación. Y con la espada tuya, Espíritu Santo. Y tu palabra, mi buen Dios. Gracias te damos por este día. Te alabamos, te bendecimos. Y en tu nombre Cristo Jesús nos quedamos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga. Amén.